Evidentemente en esta temporada siempre se presentan las condiciones climáticas para que haya lo que comúnmente se llama la inversión térmica. Afortunadamente, hay que decirlo, el reporte de la calidad del aire que recibimos ahora diariamente por parte de quien administra el sistema ProAiden Durango, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno, nos marca calidad. No hay una gran concentración ni de partículas, ni de humo ni de polvo, en virtud de que hemos tenido ciertamente condiciones climatológicas en lo que se refiere al viento que nos han permitido la dispersión de las grandes concentraciones. Y tenemos entonces lecturas que permiten acreditar que la calidad del aire está afortunadamente en términos de normalidad. Es decir, la concentración está por debajo de lo que la norma marca como una situación de contingencia. Sin embargo, nosotros lo que hemos venido haciendo, como en todos los inviernos lo hacemos, son el exhorto a las empresas, sobre todo aquellas de jurisdicción federal, para que disminuyan la emisión de humos y polvos derivados de sus procesos industriales. Hay inclusive ya algunas de ellas que nos responden y nos dan un plan íntegro de lo que van a hacer, como es la disminución de turnos, como es el someter a sus procesos de maquinaria, que son aquellos que emiten polvos y humos a programas de mantenimiento. Y entonces eso permite que haya una reducción por motivos de la industria. ¡Gracias!